¡Fuñolito Borja! ¡Fuñolito Borja! ¡No pegó a esa pelota de chilena! ¡Qué bonita acción de Miguel Borja! ¡Con un día al fútbol! ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Hum! 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 La ventaja de ganar el rebote en el tiro a la esquina, bien, la peleó por arriba a Mateus, excelente, la que intentó Borja, excelente. Esas son las genialidades con las que se desquilibran este tipo de partido. Una gran posibilidad y mucha visión del arco.